Denny acogió nuevamente la Voltapeu durante la tarde del sábado, gran ambiente el que se pudo ver en la calle Marqués de Campo, donde más de 1.300 participantes tomaron la salida de la prueba. Pero antes de la carrera fue el tiempo para los niños, empezando por los barrufets, que dejaron muestra de su buen hacer. ¡Vamos! 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 ¡Dres, uno! ¡Chila! ¡Ahí tenemos! ¡Vamos! ¡Ahí está la escuela! ¡Gracias! 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 Después la entrega de trofeos para los niños. Una hora de descanso para que la organización preparara la gran prueba de la Voltapeu, y al mismo tiempo los corredores calentaron motores al ritmo de la charanga Cachorras Band que animaron antes y durante la prueba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espectacular! ¡Carrera que corre! ¡Casquedera que baña! ¡La chica de Lleve y Sabia! ¡La gran Marisabel Corré! Muy buenas! Un poquito de viento para mi gusto, pero muy buenas sensaciones. He llegado a mi ritmo a gusto y bien, bien. Pero no solo primó la carrera, sino el buen ambiente generado por la misma. ¡Esa es la delgr avoidamiento! ¡Acompletamente!